Hola, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Sí, hablo español. Oh, ¿de dónde eres tú? ¿De aquí? Soy camboyano. ¡Camboyano! ¡Wow! Miren, los camboyanos hablan español. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo país. Estamos en el país de Camboya y de verdad estoy muy feliz por estar aquí porque este es un país asiático que ya tenía mucho tiempo queriendo conocer. Y pues no los voy a mentir, hay bastantes cosas super interesantes aquí en este país que quiero grabar para ustedes, pero el más icónico es el templo de Anchor Watts que es uno de los templos más impactantes en todo este mundo y también uno de los sitios religiosos más grandes del mundo. Este país es muy interesante porque tiene mucho, como se dice, mucho en común con Venezuela y El Salvador. Sí, me oyeron bien. Con esos dos países tienen mucho en común porque aquí la economía se mueve con dos diferentes monedas. Aquí usan un dinero que es dinero de ellos que se llama el real... Ay, ¿cómo se va a hacer esto? Así, el real camboyano que se ve bastante interesante. Mira, aquí hay un pedazo del templo de Anchor Watts, alguien aquí por este lado. Y también usan, mira, el dólar americano. Ay, esto es duro grabar con solo un mano, mira. El dólar americano. Y eso es algo que tiene bastante en común con Venezuela y El Salvador. Aquí llegas a un lugar, pagas con dólar, te dan cambio en reales camboyanos. Camboyanos, camboyanos. Sigo queriendo decir Cambodia, pero es Camboya. Y, pues sí, pagas con reales y te dan cambio en dólares. Es una locura. Aquí hoy mismo estamos en la ciudad de Siem Reap. Y es un ciudad bastante turístico, bastante lindo. Y de verdad, muy local. Hay mucho, mucho turismo aquí. Pero lo que miras más es, pues, gente local. Y eso tiene mucho que ver con el turismo, con el, a mí, mejor dicho, con el pandemia. Que ahorita no hay tanto turismo. Pero antes del pandemia, esto era uno de los lugares más visitados en todo Asia. Por tener el templo que se conoce como Anchor Watts. Que es, pues, un sitio que vamos a ir a conocer juntos esta semana. Y, pues sí, este también es uno de los ciudades más, ¿cómo se dice? Donde pega el más calor en esta región del mundo. Hoy está 38 grados y la humidad, bastante fuerte. Y sí, es bastante duro caminar. Más ahorita como en mediodía. Porque, mira ese muchacho con suéter. ¡Qué locura! Y, pues sí, está fuerte caminar en mediodía. Y, me estoy atrabando bastante con mi español. Perdóname, pero es porque me está faltando mucha práctica aquí en este país. De verdad, cuando estuve en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala. Estuve usando mi español bastante. Pero hoy mismo, solo con mi abuela. Y, pues, no es suficiente. Porque el horario se cambia tanto desde aquí en Asia. Y, pues, donde vivimos nosotros. Que siempre cuando hablo con mi abuela, solo me da como unos 10 minutos, 15 minutos que puedo hablar. Entonces, sí, se me está haciendo bastante falta la práctica. Pero, ahí vamos. Dígame en los comentarios cómo se oye mi español. Yo sé que antes, pues, se oía chueco. Pero, ahorita, yo digo que se oye súper chueco. Y, pues sí, una de las curiosidades que me estoy fijando directamente de Camboya. Es que aquí se usa bastante motos. Yo pensé que en Tailandia usaban bastante motos. Pero, no. Aquí usan demasiado motos. Y, también, usan los famosos tuk-tukes que se encuentran en muchos de los países asiáticos. Pero, no los voy a mentir. Son bastante diferentes que los tuk-tukes que se encuentran como en Tailandia. Y, por supuesto, la comida callejera se encuentra por todos lados. Aquí me estoy fijando que tienen comida súper rica. Pero, también, comen bastante cosas raras. También, como, mira. Aquí comen mucho mariscos. Estos, como conchas. Calamares. Sí, bastante mariscos. Pero, también, comen cosas raras. Como, ranas relleno de cerdo. Otra cosa que comen bastante aquí. Como en las Filipinas y en Vietnam. Es un huevo que tiene un embrio de un pato adentro. Pero, algo súper cool. Hello. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hablas español? Sí, hablo español. Oh, ¿de dónde eres tú? ¿De aquí? Soy camboyano. Camboyano. Wow, miren, los camboyanos hablan español. Hola. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, muy bien. ¿Eres de Simriper? Sí, yo soy de Simripero. Oh, ok. Simripero, así se dice. Pero, ¿de dónde usted? No, yo soy de los Estados Unidos. Pero, mi familia es de Guatemala, México y Puerto Rico. Ah, está bien. Pero, estoy enseñando a todos aquí en YouTube cómo se ve Simripo hoy mismo. Está bien, está bien, por eso. Entonces, que bienvenido para Simriap. Gracias. Entonces, ¿qué dices a la gente que están pensando en llegar a Cambodia? Que llegan. Sí, sí, está bien. Se puede llegar aquí porque ahora hay muchos aeropuertos, como hay muchos aviones que llegan para Camboya. Muchos aeropuertos de Vietnam, de Singapur y de Tailandia también. Ok. Entonces, de bastantes sitios. Ya es fácil entrar. Y no necesitas pruebas ni nada. Solo tienes que llegar y disfrutas de Camboya. Y, ¿dónde aprendiste el español también? Yo aprendí español aquí en Camboya. Y estoy trabajando como guía, como guía a hablar español en Angkor. Wow, cool. Es que yo tengo el contacto también, si quieren contactar conmigo. Sí, ¿me puedes dar tu contacto para que lo puedo dejar aquí? Sí, yo voy a hablar directamente. Sí, directamente. Esto va al mundo. Bueno, entonces, que bienvenido, señores. Los españoles, sí. Pues que me llamo Tom Mott. Yo soy el guía oficial en Angkor. Pues, si usted quiere venir a Camboya, usted puede contactar conmigo directamente a través de WhatsApp. Como para contactar en WhatsApp, más 855-70-8209-811. ¿811? 811. Ok, cool. Wow. Y a través de guía, a través de correo electrónico, también yo tengo por el guía oficial en Angkor.gmail.com. Y ahí está el contacto. Entonces, si ustedes llegan aquí, no hay que preocuparse. Mira, hay guía en español y mira qué amable. Entonces, cuando llegan, por favor, mándale un mensaje en el correo, mándale un mensaje en WhatsApp y te juntas con él. ¿Cómo te llamas otra vez? Ah, me llamo Tom Mott. Tom Mott. Tom Mott. Tom Mott. Sí. Entonces, ponte en contacto con Tom Mott y él te va a enseñar el recordido, pues, brutal. Y además, es una provincia muy segura. Es muy segura, muy segura. No hay tantas ladrones, como chirosos, que roban ni nada. Aquí hay muy poco peligroso. Y todos son súper amables. Sí, sí, mucha gente. Y la gente cambrillana son muy amables. Wow, cool. Sí. Ok, hey, Tom Mott. Un placer. Muchas gracias. Gracias por saludarme. Te doy mi YouTube. Ok. Para que puedas ver el video. Vale. Esto sale pronto. Pues, eh. Y espero que ustedes llegan y conocen a Tom Mott. Ok, pues, que yo, como yo puedo contactar. Ah, me conozco como ni tan gringo. A lo mejor que yo. Sí, lo veas más tarde. Ok, ok. Te lo escribo ahí, en un mensaje. ¿En WhatsApp? En WhatsApp, sí. Pero primero tengo que agregar. O me sigues ahí en Instagram. Ok, en Instagram. Está bien mejor. Qué amables los camboyanos. Ok, como agregar. Aquí, ¿no? Aquí. Ok. Está aquí. Es el lente y te lo escribo aquí. Ok. Muy bien, eh. Muchas gracias. Sí, de nada. Parmenía, Camboya. Sí. Me encanta tu país. Oh, ahí salgo yo. Aquí arriba. Ok. Which is? Sí, un placer, bro. Voy a seguir grabando. Nos vemos pronto. Gracias. Que disfruten en Camboya. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Wow, qué increíble, ¿qué no? Y pues sí. Hoy mismo, mira dónde me encuentro. Con la señora Gladys Seara. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, estaba comprando un té con boba, pero hoy no hay boba. No hay boba. Ah, qué triste. Entonces, ¿qué compraste? Un té con leche, pero sin boba. Ah, pero a nosotros nos encanta el boba. Y les voy a decir algo. Aquí en estos países se compre un té con boba por $1.50. De verdad, es bastante económico. Porque en mi país cuesta como unos $8 dólares el té con boba. Y en mi país hay boba. Ah, sí, pero es rarísimo. Creo que eso es como comida exótica en Venezuela. Sí, yo nunca he probado boba en Venezuela. Pero en El Salvador sí encontré un sitio, pero era como $9 dólares el tecito con boba. De verdad, bastante caro. Sí. Voy a probar este té. ¿Es milk tea? Sí, milk tea. Té con leche. Wow, bro, that's amazing. ¿Puedo comprar uno, también? We have only one, sorry. Oh, ¿only one milk tea? Sí. Oh, no. That's for you. ¿Y qué pediste tú? Nothing. No, toma este, yo me pido otra. Oh, bueno, está bien. Me, um, can you give me one with, um, ice latte? Ice latte. Yeah, thank you. No, de verdad, la gente aquí son bastante amable. Y qué locura, ¿oíste del señor habló perfecto español? Y yo creo que la gente aquí son bastante listos. Saben todos los idiomas. No importa qué hablas, estás caminando y te ponen a hablar. Tú puedes decirle, sorry, sorry, solo alemán. Y te van a hablar en alemán y aquí no, aquí no se puede faltar o no puedes mentir a alguien porque te van a contestar en ese idioma. Es una locura. Bueno, es porque la, el principal ingreso de esta ciudad es el turismo porque aquí estamos a apenas 5 kilómetros de Angkor Wat, que es el templo religioso más grande del mundo. Entonces ellos aprenden muchos idiomas porque viene gente de todas partes del mundo y necesitan hacer los tours, recorridos guiados. Así que, sí, son muy listos. Aprenden, hablan muchos idiomas. Bastante listos. Y pues sí, como te dije, te quería hacer este video porque me encanta hacerlos en cualquier parte del mundo que voy. Mis primeras impresiones porque es bonito caminar y hablar de las cosas que son diferentes cuando están frescos en tu mente. Pero esta semana vamos a ir a conocer Angkor Wat, que es un sueño no solo para mí, pero también para Gladys. Y por supuesto vienen videos súper interesantes. Wow, este muchacho que llegó tiene suéter, guantes y pantalón y calcetín. Sí. Nahuara. Como dicen en Venezuela, Nahuara. Yo no sé si en Venezuela, en Maracaibo o en Barquisimeto, verás a alguien así que son ciudades tan calientes como esta. Yo creo que no. Allá nadie te viste así. Pero aquí lo hacen porque se protegen del sol. Ellos quieren ser súper blancos. Esto de pecas es horrible para los asiáticos. Eso sí es una locura. Caminas por aquí y las mujeres tienen como las caras bien blancas porque se ponen como un botella entera del bloqueador. Pero mira, los voy a enseñar algo súper locura. Como te dije, aquí hay muchas cosas similares en El Salvador y Venezuela. Y esos son los precios y cómo se maneja el dinero aquí en este país. Y pues mira, este es un ejemplo muy perfecto. Mira, voy a poner el menú aquí. Como pueden ver aquí en este lado, los precios son en reales. Y ahorita 4,000 reales son un dólar. Entonces mira, aquí están todos los precios en reales. Y por este lado, todos en dólar. Y yo creo que porque son en diferentes idiomas. Mira, este es el Kemmer, que es el idioma oficial de Camboya. Y este es... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto? 5,000 reales y 4,000 reales. 9,000 reales. Sí, 9,000. ¿Dos y un halve dólares? Sí, dos y un halve. Ok, genial, gracias. 2,25 centos. 2,25 centos. Ok, I'll give that to you right now. Thank you, sir. Oh, él hizo la cuenta súper rápido. Sí, súper rápido. Y pues sí, perdón que los tapé por un minuto. Pero algo interesante que sí se encuentra aquí, que no se encuentra en Venezuela, es cambio para el dólar. Aquí sí pagas con tu dólar y te dan cambio, pero rápido. No te preguntan nada. El otro día... Y también en el cajero. Y también en el cajero. ¿Tú vas al cajero? Ok, eso sí. En Venezuela, los cajeros no trabajan. Aquí vas a cualquier cajero y te dan billetes en dólar o camber, lo que tú quieres. Entonces, sí, mira, tenemos un billete de 100 aquí. Que es bastante dinero aquí, de verdad. Esto rinde mucho. Y me siento muy mal porque muchos de ustedes que vienen de los países latinos, nosotros somos bien fácil de hablar de todo el resto del mundo. Y como en países como Venezuela, países como Colombia, Perú, El Salvador también, muchos de ustedes creen que como la pobreza solo existe en Latinoamérica. Y eso es algo muy mal y tenemos que quitar ese... ¿Cómo se dice el cajero? Es como eso de la mente, porque claro que existe bastante pobreza ahí, pero no son únicos. En todo el mundo hay pobreza y aquí la gente está trabajando por centavos al día. Y me pueden decir cualquier vaina que me quieren decir de Venezuela, pero en Venezuela el... Me puedes decir, pero en Venezuela el salario mínimo es 8 dólares al mes, pero nadie trabaja por 8 dólares al mes. Todos tienen sus cosas que hacen para hacer más dinero y aquí la gente literalmente están trabajando por centavos al día. Que es algo... Bueno, es... Ni sé. No estoy quitando la situación de Venezuela porque eso es duro y de otros países, pero no son únicos. Eso es algo que... Me gusta hablar porque hay que hablar de las cosas reales. Es que... Man, hay gente de verdad sufriendo y viviendo esta vida tan duro en cualquier parte del mundo que vas. Y hasta en los Estados Unidos. Claro que es una pobreza totalmente diferente, pero existe. Y existe y está fuerte el tema. Y pues estábamos aprendiendo un poco más de esta economía. Hola. Gracias. Y eso es algo que me sorprendió mucho. Es que aquí el país está pues más o menos casi dolarizado, ¿verdad? Pero como en El Salvador, es un país que está dolarizado, pero todavía te pagan en Colón. En Venezuela es dolarizado, pero tú ganas tu sueldo en Bolivares. ¿Verdad? Bueno, a algunos lugares sí, a otros no. Pero si estamos hablando del gobierno oficial, sí. Bolivares. Sí. Y por eso me encanta dar propina y ayudar a la gente. No solo aquí, pero ustedes que ven este canal, me encanta ayudar donde puedo. Porque no voy a mentir, yo también no soy un persona rico tampoco. Yo estoy luchando cada día para seguir creciendo y lograr llegar a otros niveles. Pero cuando puedo, me gusta dejar un propina porque la vida está duro. Está duro ahorita y todo es caro. Todo cuesta demasiado dinero. Nada es fácil. Y hay que apoyar a la gente local. Muchas gracias, Acon. Acon es como se dice gracias aquí en este país. Y pues sí, amigos, yo creo que así nos vamos a dejar con las primeras impresiones de verdad. ¿Qué me estás diciendo, Gladys? Que porque no enseñan al mercado. ¡Oh! Ok, los voy a llevar al mercado con nosotros. Vamos a hacer un little walk-in chat. Dígame en los comentarios qué te parecen estos videos. Si son interesantes. Si tengo que parar de hablar. Dígame la verdad porque yo lo quiero ir. Y nos vamos a ir por acá porque allá está lleno de tuk-tuks. Y los tuk-tuks, man, aquí, no los voy a mentir. Si son un poco, un poco fastidiosos para mí. Porque, pues, no puedo caminar a ningún lugar sin que me paran como 20, 30 veces. Y yo sé que están trabajando, pero, man, normalmente cuando tú estás buscando un tuk-tuk, un taxi, tú vas a ir y buscar ese taxi, ese tuk-tuk. Pero aquí, no importa cuántas vueltas das, te van a llegar a decir tuk-tuk, anchor walk, cualquier cosa. Y me gusta relajar, me gusta estar caminando por las ciudades y sentir como... Estoy viviendo con los locales. Eso me encanta. Y, pues, mira, por aquí, en este centro de la ciudad, es donde se encuentra Pub Street, que está por acá. Y es donde está como la vida nocturna, todos los lugares turísticos. Bastante comida de... ¿Cómo se dice? ¿Internacional? Comida internacional también. Mira, hay panaderías ricas como esta. ¡Wow! ¡Qué delicioso se ve todo! ¡Hello! Y, sí, sitios de masajes. No, muchas. Casas de cambio. Casas de cambio. Bastante casas de cambio. Y hay muchas panaderías porque este país, por colonia francesa... ¡Wow! Yo no sabía eso. Y algo que quedó de esa época es la influencia, sobre todo, en la comida. Entonces, aquí comen muchos baguettes. También hay platos que preparan con presentaciones muy lindas, estilo platos de grandes chefs franceses. Estas son cosas que quedaron de la colonización francesa. ¡Wow! Súper interesante. Gladys, como periodista, siempre hace su buena investigación de los países. Y yo llego, más o menos, como un turista a tomar mi latte y caminar por los mercados centrales. Como este. Mira, llegamos al mercado central porque hoy Gladys va a hacer algo que a ustedes les encanta ver. Y eso es comer comida rica de los países. Entonces, hoy va a comer como una señora local aquí en el mercado. Y, pues, yo los voy a enseñar como unos dos minutos de este mercado antes que termine el video. Porque, como dijo Gladys, vale mucho la pena enseñarles cómo trabajan aquí en el mercado central. No, después de ti. Pasa. Ok, gracias. Mira, por aquí es la área del carnicería. Tienen los abanicos. Esto es lo anti-mosca. Esto es para las moscas. Imagínate en los países latinos tener algo así, un sistema anti-mosca en la carnicería. No, no, no se puede, no se puede. Un palabra que aprendí en Venezuela que me encanta bastante es... ¡Naguara! 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 Mira este carne, qué rica. Este carne con mosca, qué rica. No, de verdad, la comida aquí es delicioso, divino. Si quieren ver un video de comida de Camboya, pues pueden ir a la canal de Gladys porque ella está trabajando en eso hoy mismo. Pero también me pueden dejar comentarios diciendo qué quieren ver de este país y pronto me pongo a grabar eso para ustedes. ¡Wow! Está bastante activo aquí. Sí, verdad, me da muchos recuerdos del mercado de San Martín. Con los garajes así. Mira, aquí tienen diferentes pimientas, especias que usan en la comida. ¡Qué rico todo! Y pues sí, amigos, así vamos a terminar este video. Espero que te haya gustado todo y nos vemos pronto por una nueva aventura desde Camboya. Déjame en los comentarios qué quieren ver y pronto me pongo a grabar eso para ustedes. ¡Hasta luego!